Se llama el baile del sapo, vamos a verlo sabroso, guapale Guapale Cumbia Ándale compadre Rigo Vienera Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pocito para y hay vaga Y así lo vuelan todos los cuchacos, y la gente ya lo está bailando Y ese rimo sabrosito, que toda la gente está gozando Y así como lo baila el sapo, con un pocito para y hay vaga Y así como lo baila el sapo, con un pocito para y hay vaga Y así lo vuelan todos los cuchacos, y la gente ya lo está bailando Y ese rimo sabrosito, que toda la gente está gozando ¡Hala, compadre, cabrón de la cumbia! ¡Jeje! Y el tinto un saco para el padre ¡Jajay! ¡Guapa sabrosa! Y eso, Antonio Vergara, en vivo, y los infanes, compadre, cómonos ¡Vaya! ¡Que rimo! ¡Jajay! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ay, qué lindo! ¡Vaya! ¡Gózalo, gózalo, compadre! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Vaya! ¡Huyá! ¡Vaya! Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así como lo baila el sapo, con un pasito para allá y para acá Y así lo vuelan todos los cuchacos, y la gente ya lo está bailando Y seremos sabrosito, que toda la gente está gozando ¡Aquí se va! ¡La cuba del sapo! ¡Órale! ¡Ay! ¡Jujupa! ¡La cuba del sapo, ese señor! ¡Wow! 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 ¡Wow!